porque después de escuchar las palabras de nuestro estimadísimo señor presidente ayer, yo siento que vivo en el mejor país de la bolita del mundo. Fue un discurso muy optimista. Fue muy optimista. El discurso del presidente. Y ustedes tienen dudas de eso. No, pero lo siento ahora. Porque hay veces que tú lo sabes, pero tú no estás pendiente a eso, tú ves. Pero ahora lo siento, esa llama en mi corazón. Sí, sí. Y amor por mi patria. Sí. Sí, muy bonito, muy bonito. Y el digno de intro en tu cuerpo. Qué buena. O te invito a amanecer una doña por mi casa que la vi bebiendo ahora. Esa es situación positiva. Primer, estoy enviando, voy a, vamos a publicar esto y vamos a hablar de esto, Daniel Colón. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta vaina? Dicen por aquí un millennial y publica esto. Publica una foto o un video de una bandera sucia, rota, ondeando en medio de un vertedero. Me imagino que sería duquesa. OK. Se está quejando. Sí. Ya. Porque ¿qué vamos a hacer para cambiar esta vaina? No, que la bajen y la tiran ahí mismo entonces, porque eso es basura. ¿Qué vamos a hacer? Y lo voy a mandar para que lo suba a la historia de arroba ultramorning en Instagram. Eh, se quejan, se quejan. Y lo estoy, y le digo yo a Daniel ahora, mira cómo tú ves las cosas negativas o positivas, como tú quieras verla, ¿qué es? Sí, sí. Si ustedes, esta generación de ustedes que me voy a quejar con ustedes. Está bien, dale, viejito, dale. Y nosotros con ustedes. No, pero es que todo lo ven negativo, todo es un dolama, todo es un asunto. Hay dolama, esa palabra sí es como de viejo, dolama. Dolama. Sí, todo me duele, todo está mal. Y ofensivo, todo. Y se ha dejado de usar el ochenta, pero hay gente que la sigue retrando. Hay gente que trae un dolama en la mañana. Todo es complicado, todo es ofensivo, fray, miren, esa y esa publicación, yo la veo bonita. Y todo mira, mira cómo se ven. Pero una cosa, pero una cosa, él está diciendo que qué se va a hacer con el problema de la basura, con la bandera es fea. Con la problema de la basura, me imagino yo, pero tú estás metido en medio de duquesa, de un vertedero. ¿Qué? ¿No hacemos basura? Hacemos basura. ¿Dónde se lleva? A un vertedero. Esa bandera está en un vertedero. Sí, alguien la vio que está en ese vertedero, que está jodido en ese vertedero y dijo cógelo, bandera dominicana, vamos a ponerla un día. Ay, qué lindo, tuve ese sentimiento optimista. Sí, así fue que Harvey lo vio. Yo lo vi así, yo dije, pero mira que tú te quejas de que estás, ay, qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, pero yo lo que estoy mirando es que alguien que está jodido ahí adentro, pensó en la bandera, pensó en la patria y agarró y puso a ondear una bandera sucia, que era la que tenía, que es la que tiene, no va a comprar una bandera para ponerla. No, es la que encontró y la puso a ondear. Es que estos jóvenes de ahora no quieren cambiar todo, tú sabes. Sí. Ellos tienen todavía ese brillo, ese optimismo de que no, esto hay que acabar con toda esta basura. Me acaba tú. Eso se le quita, eso se le quita muy pronto. Hello, buenos días. Con una nueva. Buen día. Dígame. Sí. No se ha vuelto incendiado, cae cambiado. Por suerte. Hace mucho ya, gracias. Gracias a Dios. Parece que hay espacio todavía para basura. Diga buen día. Cogí ahí, Alvi. Tú di que siempre con Ginita, Ginita, no de la cuadra tuya. Ginita de la cuadra de los otros dos que están ahí oíndi. Yo te confíes de Ginita. Pero Rosa. Ahora, aclárenme algo. ¿Quién ha dicho que Ginita, Daniel Colón y el Freimer son de la generación de cristal? La generación, ellos son de la generación registrado. Pero se ofenden también. Yo son de la X. De la X. No, Pérez, Rosa, Pérez, 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 Rosa, quita eso. Que de todos se quillan. No, pero esto también se quilla muchísimo. Yo no soy de la X, yo soy Millennial, Rosa. Yo soy de la X, yo soy de la X. Yo soy de la X. Millennial. Igual que yo, yo soy de la X. Sí. Ginita. Tú tienes Millennial de Año. Diga buen día. Millennial de Año. El discurso del presidente, yo estaba contrastando con la realidad y yo decía, pero que ese no es el país que él está hablando. Pero eso pasa. El mejor país de la bolita del mundo. No estoy leyendo la misma página que él. Por eso pasó con nosotros. Saludos al 1102 que acaba de entrar al Ultracoro a través del enlace de invitación. Saludos al 1102. Así termina ese teléfono. El mejor país de la bolita del mundo. Pero eso pasa a los cuatro años, baby. Sí, y los memes, la gente subiendo fotos de Dubai, que sé yo quién. Eso pasa, pasaba con Danilo, que ellos viven en su burbuja, viven en su idealismo de ese país. Que quieren y lo presentan en su discurso cada año. Sí, pero a mí me hace mucha falta los discursos de Danilo. Porque yo jugaba, cada vez que él se comía una S, yo me daba un trago. Ah, pero tú vivías borracha. Sí. Entonces ya con Abinadel no se puede hacer ningún juego porque el tipo habla muy bien. Habla muy bien y lo vi también muy desenvuelto. Ese desenvolvimiento que tuvo en medio del discurso. El entrenó, parezco. Está muy bien. Parece que tuvo así en la noche. El primer discurso de él no fue así, estaba asustado. Fue relajado, parece. Ah, pero es que tú crees. Oye, a que te pongan a ti así como presidente de la república, tu primera vez hablando, como que tú no vas a ir ahí. Yo me puse a mirar y a analizar el discurso anterior y este, y en este él estaba suelto y allá él se siente presidente, es verdad. En el otro él estaba como, eh. No, no, ya no. Es verdad que gané. Hermano, es que. ¿Qué digo? Ahora no, ahora todo lo que yo digo está bien porque yo soy presidente. Para los tiempos que te estás viviendo, tal vez yo sea hasta el último presidente. También. Buen día. Ginita, pero tú puedes seguir jugando. ¿Jugando qué? Cada vez que repite una promesa de esa decisión. ¡Portalita! A un trago. Buen día. Imagínate. Muy buenos días. Buen día. Ginita, tu madrina. Yo no me he comido las ceces. Yo sé ponerla. Ya me enseñó a mí que yo nunca me he comido las ceces. No. No te la he comido. Gracias, gracias, expresidente, por aclarar eso. Sí. ¿Está llamando de la victoria? Ey, ey, ey. Hablando de basura, ponen por aquí, hablando de basura. Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. Ahí mismo. ¿Y los camiones aquellos llegaron? Te clama de que arregles las calles y las aceras. Principalmente la basura está fuera de control. Manuel Jiménez, Santo Domingo Este. Señor que escribe también canciones. Sí, sí. Yo no sé, pero a Manuel lo está cantando. Pero es verdad que está tan porca la vaina. Muchacho. Es verdad. ¿Qué es a dos? Pero en la calle, sí. Pero tú eres descrito rey. No hables de cosas que tú no sabes. Ah, pues yo no voy por ahí, entonces. No. ¿Qué tú haces por ahí? ¿Tú tienes una novia por ahí? ¿Otra? Porque tú novia era... Oh, 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 oh. El imorucra aquí al aire. No, digo yo. ¿Por qué ustedes hacen intercambio de barrio? Hello, buenos días. Ahora el cañero era un santo. Ah, sí. Ahora quieren el cañero, ¿verdad? Ahora quieren el cañero. Diga usted, buen día. Ginita, no tanto. Él se equivocaba un par de veces heavy y decía lo que no era y como que volvió para atrás. De una forma políticamente correcta, pero no, él estaba medio asustado al inicio. Además de la cara que él tenía con las fotos de inicio, donde lo está mirando... Raquel. Su mujer, como cuando no te adieste y está mirando un pica pollo a la oreja. No, porque espérate, una cosa. Sí, ella también ama a ese tipo, ¿viste? Sí, sí. Como ella lo veía. Lo estaban enfocando a ella cada vez que hacía algo, que él decía algo bien. Y ella mirándolo así como, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, cuánto amor! Como así mismo fue que lo practicamos. ¡Excelente! Y que sigue, 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 sigue. Pero para responderle, una cosa es que una persona se enrede porque fueron casi dos horas o dos horas que duró el discurso. O sea, cualquiera se enrede en algún momento, pero él todas las palabras las sabe pronunciar. A eso es a que me refiero. Que antes se enredaba y no sabía hablar. Entonces ahí era un problema. Porque la situación con los discursos de la vida, eso era crítico, señores, de que el presidente... ¡No, buen día! ¡Buenos días, chicos! No, 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 ay, qué lindo, no. ¡Ese es mi marido! ¡Buen día! No sería pensando, diablo, pero este tipo es un hablador. ¡Ahora que yo entiendo todo! ¡Wow! Ay, no, pero mira, hay muchas cosas que se han hecho. Me diste con la misma labia. Hay muchas cosas de las que él dijo que se han hecho, lo que pasa es que también eran proyectos que venían de la administración anterior y algo se está presentando, pero él de hecho menciona en un momento sobre la continuidad del Estado, que es lo correcto. Sí, sí. Entonces, al él mencionar eso, tal vez la persona no lo ven como asociado a lo demás, pero lo que está diciendo con eso es, no todo lo que yo estoy presentando aquí ha sido solamente de mi administración, pero él lo menciona. ¡Ay, Ginita! ¡Ginita! Él ha sido siempre muy justo con todo. Eso hay que dárselo. Esto es peledeíta, mira, mira. Sí. Esto es peledeíta. Justo, con todo. ¿Qué dice? Buen día. Ah, ya dijo. Pausa.